Ya pasamos en la vida de seguridad, muy amables, la verdad hasta por tu nombre te mencionan, nunca me había tocado cuando te checan el boleto y tus certificaciones, dijeron ahí, buenos días señor Mauricio, buen vuelo y así de, órale Y hoy tocó venir a Villahermosa, primera vez en este aeropuerto, vamos a hacer nuestro clasiquísimo video de, de Airport Report Estamos aquí, llegando Ok, ok, de entrada, de entrada, bien, vamos bien Bastante amplio se ve el aeropuerto Aquí estamos, acabamos de bajar de nuestro avión Y vamos documentando Ok De entrada no lo siento, así como nuevo el aeropuerto, pero se le ve que tiene buen mantenimiento Están los famosos, que yo le digo gusanos, que no son gusanos Pero, si tiene, hay aeropuertos que no lo tienen, este si, si los tiene Ok Si se ve bastante amplio Entonces vamos a Entrega de equipaje nacional y internacional, vamos a nacional Esta vez si documentamos equipaje, así es que Vamos a ver que tan rápido, que tan lento Que tan fácil, que tan difícil Llegando ya hay baños Y ya llegamos a las bandas me parece Aquí están las bandas, aquí están las bandas de equipaje Son esta área La reclamo de equipaje Y de aquí a la salida Aquí está la salida Ok Hay baños Y Las primeras impresiones, bien Un aeropuerto limpio, un aeropuerto con buen mantenimiento Amplio Y bueno, vamos a esperar el equipaje Ya está saliendo el equipaje Ah no, este es Volaris, este no es nuestro vuelo Debe ser por acá, Aeroméxico Ok, es de este lado Vamos a esperar nuestro equipaje Y aquí está Ya prendieron las bandas, ya va a llegar el equipaje Pues bastante rápido y muy eficientes, eh Ok, esperamos nuestro equipaje y seguimos documentando Ok, ahora sí, vamos Seguimos las primeras impresiones Salimos, esta es la parte de González Es tan típico toda la renta de autos Vamos a hacer nuestra salida al aeropuerto Porque Ya nos están por ahí esperando Y Lo continuamos bien todo el tour Cuando regresemos, pues vamos a despegar de aquí Así es que esta sería como La llegada Aquí hay un restaurante Están los autos Ahí alcanzó el subway Y Seguimos A la salida Allá está el área de check-in Y ya esta es la salida Igual ahorita voy a investigar Los medios de transporte disponibles Para llegar y salir De el aeropuerto Y bueno, esta es la llegada Hasta aquí voy a dejar esta parte Y ahorita con la magia de la edición Continuamos la salida Y terminar el tour del aeropuerto De Villahermosa De Villahermosa Y ahora vamos a grabar La salida Desde el aeropuerto internacional De Villahermosa Está práctico Se ve bien De entrada Ya lo vimos cuando llegamos Se ve pequeñín Pero está bastante Bastante práctico Se ve que luego Que tiene buen mantenimiento Se ve limpio Buenas impresiones De primera instancia Este es el estacionamiento Ahí es donde Nos venimos en Uber Nos dejó aquí Y ahorita vamos a preguntar Las opciones que hay Para llegar y para salir Seguimos reportando Bueno, a ver Continuamos aquí Está el área de los check-ins Los counters Los check-ins Y Vamos a documentarnos Y ahorita continúo El tour Listo Pues ya hicimos Nuestro check-in Y ahí les va un tip Esto yo no lo No se me había ocurrido Antes Y No sé si en todas las aerolíneas Se puede Nosotros teníamos un vuelo Hoy Este A las 4 de la tarde Ahorita son Las 11 de la mañana Decidimos venir antes Para tratar de cambiar Nuestro vuelo Hay un vuelo A la 1 de la tarde Obvio Con la misma aerolínea Entonces Al parecer Si se puede hacer eso Siempre y cuando haya lugar Entonces no te cobra Nada extra Eso es Por ejemplo Nosotros teníamos Prácticamente todo el día libre Y este Por cuestiones de clima Pues ya no nos daba Estar Fuera Ya nos convenía Ya mejor regresarnos antes Entonces Entonces intentamos Cambiar nuestro vuelo Hacia la 1 de la tarde Por ahí este tip Me lo dio Esteban Un saludo Esteban Si estás viendo este video Entonces está buenísimo Está buenísimo Porque Igual si vienes de trabajo Si vienes Pues igual puedes agarrar Y no tienes el horario La agenda clara Pues Puedes agarrar El último vuelo De los últimos Y si acabas Antes tu trabajo Pues te puedes regresar Tienes tu vuelo seguro Y si hay lugar Pues te vas antes Entonces así No sé Se me hizo como algo Muy Muy práctico Y bueno Ya lo hicimos nosotros Lo que si el vuelo Va lleno Entonces nos pusieron En lista de espera Entonces es probable Que si nos vayamos En el vuelo de la 1 Y si no Tendremos que esperar A las 4 de la tarde Nuestro vuelo Original Entonces bueno Ya hicimos aquí El check-in Como en cualquier aeropuerto La verdad es que está Bastante bien Y ahorita ya vamos A cruzar El área de Ya para Abordar Entonces aquí hay Algunas tiendas Como esta De artesanías Y como recuerditos Para que tenemos Una tienda Igual de 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 este Como cosas típicas De Tabasco Aquí tenemos Una galería de fotos De Que está aquí Como un tipo Exposición Que también hay Un subway Allí está Toda la ruta De autos Y por allá Fue donde llegamos La llegada Fue de aquel lado Y ese día Que llegamos Había más gente Ahorita está Muy tranquilo Hoy es viernes Son las 11 A ver voy a investigar A ver voy a investigar Esa información Y ahorita regreso Con ustedes Ya pregunté Muy amablemente Ya me explicaron Ahí les va Las opciones Para salir Del aeropuerto De aquí De Villahermosa Es las típicas Que son El taxi El típico taxi De aquí Del aeropuerto De hecho Ellos me dijeron Que tienen un servicio De taxi Los de ADO No camión Taxi De ADO Y cuesta 250 pesos Al centro De Villahermosa También tienen Los típicos servicios De transporte Hacia otras ciudades A Cárdenas A Comalcalco Y esos Tienen Tienen servicio Incluso son Sprinters O son Los autobuses Los típicos autobuses Me dicen Que toda la información De horarios Y destinos Está en la página De ADO Pero entonces Tienen Taxis Este Y También me comentaron Que si sales Del aeropuerto Y caminas Alrededor de un kilómetro Me dijeron Este Ya es Este Pues ya puedes ir A tomar Tu transporte Público Ya sea Combi O ya sea Taxi De la calle Que pues Tienen Tienen que ser Mucho más Económicos Entonces Básicamente Son Las opciones Que tienen Son taxi O que venga Tu padrino Por ti Porque Uber No hay Uber Uber no hay Para salir No entran Aquí los Ubers Eso me lo explicó El Uber que veníamos Pero para llegar Si lo hay El Uber Nosotros lo tomamos Del centro de Villahermosa Y nos trajo Para acá Y nos cobró 150 pesos Más o menos Es la tarifa Que agarramos Entonces para llegar Pues si está La opción De Uber Y bueno Taxis Obviamente De la calle Pero para salir Prácticamente Son taxis O si vas a otra ciudad Pues están Los autobuses O los sprinters Y que pues Venga tu padrino Por ti Son como las opciones Ok Ahora vamos Hacia Hacia la otra parte De Y hacer el check in Aquí es donde estábamos Vamos a nuestra salida A pasar El Cerco de seguridad Estas son algunas De las cosas Que nos permiten En el vuelo Ok Todo eso no se permite Pasar Ok Vamos a pasar El puesto de seguridad Y nos vemos del otro lado Pues ya pasamos La vida de seguridad Muy amables La verdad Hasta por tu nombre Te mencionan Nunca me había tocado Así cuando te checan El boleto De tu certificación Dijeron ahí Buenos días Señor Mauricio Este buen vuelo Y así de Órale Muy 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 amables Y bien Bien Está muy tranquilo El aeropuerto Entonces muy bien Pues ya cruzas El cerco de seguridad Y pues ya aquí Está la otra parte Ahorita hacemos El El tour Ahí hay un Parecito Y con vista A la pista Muy coquetón Hay una sala VIP me parece No No, no Unos VIP El Capitán Express Se llama El lugar Entonces aquí está Hay baños Está aquí un Un restaurancito Una tienda Están las puertas El baresito Que se llama El Capitán Express Puerta 5 Puerta 2 Puerta 2 Prácticamente ya Eso es todo Allá al fondo Hay una tienda Entonces Pues creo que es todo Es todo lo que Tenemos aquí Ah si hay una tienda Y hay una sala VIP El que era el VIP Launch Y Aquí que más tenemos De este lado Ya no tenemos Nada más Otra salita De aquel lado Y Listo Bueno Entonces Es muy pequeñito Pero se está Como muy básico Pero lo veo En general bien Y otro detalle Es que Si funciona El wifi Gratis Tienen estas Conexiones de internet Inalámbrico Y funciona bien Hice la Bueno Bien básico Tiene de De este De bajada Dos megas Dos puntos Y fracción Y de subida Uno punto cinco Entonces Pues Para Revisar algo Para Sacarte del apuro Bastante funcional Ya para Tal vez ya para ver Tu serie favorita A lo mejor Si no es Lo más conveniente Pero bueno Te sacan del apuro Y Tiene wifi Entonces Eso le da puntos Y Pues parece ser Que vamos a abordar Todavía no sabemos Si nos vamos En este vuelo Pero Por lo pronto Hago mi cierre de video Si Si este es el último clip Quiere decir que si Nos pudimos subir En este vuelo Y nos pudieron adelantar El vuelo De las 4.30 Que teníamos originalmente El último tip Del video Que puedo decir De aquí del aeropuerto De Villahermosa Es que Por ejemplo Vi más opción Ahí abajo En el área De comidas Aquí básicamente Nada más Está este Varecito Restaurant Y ahí hay otro En la esquina Como de ensaladas De ahí afuera No hay nada más Un par de tientas Para comprar Alguna chachara Alguna bebida Y eso es todo Allá abajo Había incluso Subway Entonces Si vienes al aeropuerto Y todavía Tu intención es Comer Aquí en el aeropuerto Me parece que A diferencia de otros aeropuertos Aquí es mejor abajo Casi siempre En otros aeropuertos Me toca que Ya para abordar Este Por ejemplo En el aeropuerto De Veracruz Nos tocó que ya Ya para abordar Incluso había un Johnny Rockets Y este Y pues la verdad Es que estuvo Estuvo muy bien Este Entonces Aquí Aquí en Villahermosa Está creo que Mejor la parte De allá abajo Más amplia Y más opciones Que aquí arriba Entonces Ahí está El último tip Y Hasta aquí Dejo el video Suscríbanse Compartan esta información Comenten la información Que me haya faltado Ya que pues La intención de estos videos Es que Nos sirvan A todos los que Luego buscamos Información para viajes Así es que Si ya no hay otro video más Y lo dejamos hasta aquí Es que sí Sí pudimos cambiar Nuestro vuelo Adiós Ah Último La verdad es que Yo creo que Le damos sus dos pulgarcitos Al aeropuerto De De Villahermosa Pues sí Yo creo que El único detalle es esto Es que aquí arriba Sí está Muy limitada Las opciones Fuera de eso Todo bien Adiós Actualización Pues no No nos pudimos Ir en el vuelo De la una de la tarde Lo intentamos Pero no No fue posible Iba yendo el vuelo Estuvimos en la lista de espera Y no No hubo lugar Así que Pues ya nos tuvimos Que esperar Y de hecho ya Este ya es nuestro vuelo Original Ya son las Tres cincuenta y cinco De la tarde Nuestro vuelo Es a las cuatro diecisiete Así es que Pues no 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 se pudo Pero bueno Es una opción Es una opción Que por ahí Hoy Hoy me tocó aprender Que está interesante Pero los vuelos Van muy llenos Y es que resulta que El lunes es feriado Es el lunes seis de febrero Y no No se elabora aquí En México Entonces Hoy es viernes Este viernes tres Y hay bastante Bastante movimiento De De vuelos Por fin de semana Largo Así que por eso Fue Esta complicación De hecho Escuchamos que Había sobreventa De De Vuelos Y estaban ofreciendo Hasta Seis mil pesos Llegaron a ofrecer En el vuelo anterior Por si alguien Se quería quedar Voluntariamente E irse en un vuelo A mañana Porque tenía sobreventa Este Para este vuelo No No lo han comentado Me imagino que aquí No fue el vuelo anterior Que tenía más problemas Y pues No este No logramos subirnos Tampoco nosotros Así es que Este Pues hasta aquí Dejamos el video Pues bien El aeropuerto De Villahermosa Bastante bien Chiquito Bien Y bueno Ya hice mis Mis comentarios Pertendentes Y observaciones Así es que Pues Suscríbanse Y compartan este video Para que Crezca nuestra comunidad Y está aquí La cajita de Comentarios Para Algunas preguntas O alguien ahí Comentar cosas Que por ahí Se me hayan escapado O haya Dicho mal Para que me corrijan Si hubo alguna Una mala información O no O no tan precisa Así es que Saludos Adiós 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 Adiós